Ayer vinieron a verme unos amigos, los mismos que la otra noche hablaban conmigo Vienen a ver que recorren de mi alegría, ya que en los malos momentos no los veía Pasan con fuerza los años y el hombre renace, y siempre van a decirte la misma frase Amigo, te quiero, esa está la realidad, no va a estar la mano si faltan sus heridas Amigo, te quiero, esa está la realidad, no va a estar la mano Ayer vinieron a verme unos amigos, los mismos que la otra noche hablaban conmigo Vienen a ver que recorren de mi alegría, ya que en los malos momentos no los veía Pero pasan con fuerza los años y el hombre renace, y siempre van a decirte la misma frase ¿Qué cosa tú? Amigo, te quiero, esa está la realidad, no va a estar la mano si faltan sus heridas Amigo, te quiero, esa está la realidad, no va a estar la mano si faltan sus heridas Amigo, te quiero, amigo del alma yo a ti te quiero Amigo, te quiero, aquí entregando sentimientos yo te juro que soy el primero Amigo, te quiero, amigo del alma yo te gasto bien sincero Amigo, te quiero, oye que amigo te dijo que yo a ti te quiero Pa' que yo quiero tu mano, pa' que Si en la concreta mi hermano no hay sinceridad No hay nada que escucha mi coro ahora, no hay nada que digo camarada Que yo quiero tu mano, pa' que quiero nada Si en la concreta mi hermano no hay sinceridad Oye, cuando salgo pa' la calle mi hermanito yo derrocho sinceridad Pa' que yo quiero tu mano, pa' que no diga mi coro Si en la concreta mi hermano no hay sinceridad Mira, oye, mamá, dice que, yo sé que mamá, camarada Que yo quiero tu mano, te lo dice mi gente Si en la concreta mi hermano no hay sinceridad Que tú dices que no hay que Vamos y sinceridad Vamos y sinceridad Camina para adelante Camina para adelante Que tú dices que no hay que Vamos y sinceridad Mamá� Con amigos como tú, no se imparte enemigo Con amigos como tú, no se imparte enemigo Con amigos como tú, no se imparte enemigo